Porque me lo arrebataron a mi hijo, mi hijo era inocente, no iba a participar ni nada, ha ido de pasar de ahí a ver a su tío, por eso me lo arrebataron a mi hijo, ese dolor que sufro como mamá, tengo la rabia contenido de no encontrar justicia para mi hijo. Por eso es que creo que es así, así como me lo hicieron a mi, que lo despedazó. No, no, esas rabias. ¿Cuántos años tenía su hijo? 23 años tenía mi hijo. ¿Cuál es su nombre de su hijo? Rudy Cristian Machen Condorio se llamaba mi hijo, era un joven, alegre, deportista y estudioso, Trabajador era mi hijo Me lo quitaron Me lo quitaron Por el que harían Por el que harían Es la rabia que tengo aquí adentro De no encontrar justicia hasta ahora para mi hijo Vamos a pedir justicia Justicia es lo que espero para mi hijo No puedo aguantar la rabia que tengo aquí adentro Pero no voy a encontrar justicia No voy a descansar hasta encontrar justicia para mi hijo No voy a descansar hasta encontrar justicia Gracias señorita